Primero entorno de desarrollo que se maneja en la industria es Eclipse. Segundo que se maneja sería Intelligent ID. Tercero entorno que se maneja es Zapache Network. Estos son los tres más importantes que hay en los entornos de desarrollo en las fábricas para trabajo de Java. Java Perfect, Java Server Page, o para Java Escritorio. Entonces hoy quiero que instalemos Eclipse. Para trabajar en Eclipse, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir una pestañita, una pestañita, cualquier pestaña de Pro o de Mozilla. Bueno, el navegador que utilicemos por defecto. Y en el navegador, en el motor de búsqueda, que normalmente manejamos Google, damos Eclipse ID. Esa es la página de Eclipse, pero vea haciendo esto. Esto sí lo vea haciendo, por favor. Y acá creo que hay una pestañita que dice Eclipse. Me toca abrir una pestaña, una pestaña que es que, una pestaña incógnito. Y acá se habilita una pestañita que dice Logging In. Quiero que todos empiecen ya a bloquearse, a Eclipse Foundation, a la cuenta, que empiecen a abrir una cuenta. Entonces damos en Logging In, y nos arroja a la ventana para poder bloquearnos con un usuario y contraseña. Logging In. Entonces en Logging In, vamos a crear una cuenta. Al crear la cuenta, van a colocar tu correo que más usen, preferiblemente un Gmail. Yo coloco los Gmail o el Micena, que es de la compañía Google, y eso nos da muchos beneficios. Eclipse ID. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a loggear, Logging In. O sea, crear. Vamos a crear una cuenta. Create new account. Creamos una cuenta ahí, con su Gmail que más utilicen, Eclipse. Y empezamos a descargar Download. Eso no quiere decir, eso no quiere decir que si no quieren tener cuenta de Eclipse, no puedan descargarla porque no tienen la cuenta. No. Download, acá. Download Package. Y descargamos Eclipse, ¿vale? Eclipse, ¿para qué? Depende de ustedes. Si tienen sistemas operativos Linux de 64 bits, tienes este. Windows 64 bits, este. Creo que acá en este curso hay un computador de 32 bits, si no me acuerdo del viernes. Si tenemos 32 bits, le damos Eclipse ID por 32 bits. Bueno, para 32 bits. Los que tienen computadores con 32 bits, ¿sí? Vamos al navegador Google Chrome, al navegador Chrome, motor de búsqueda Google. Le damos Eclipse ID for 32 bits, para 32 bits. Si es que se dice así. Nos vamos a Eclipse ID for Java de López, para 32 bits. Entramos a Eclipse y yo entro, linkeado ya con Miguel P.M. 06, Miguel Plaza Esperalta, Miguel Ángel Plaza Esperalta, ¿sí? Aquí, tú ya puedes darle acá, a ver, estoy ingresando acá, le vas a dar en Eclipse ID 2020.09, Don't Load, ¿vale? Yo estoy ingresando, presten atención, entonces estoy ingresando, Eclipse Don't Load. Como yo ya estoy con mi usuario, registrado con mi usuario, ahí abajo aparece Get Eclipse ID 2020.09, ¿vale? De acá, y Download Package, entonces lo descargo. Ella lo va a descargar, ¿vale? Pero, ¿qué vamos a descargar? Vamos a descargar el instalador de Eclipse de 64 bits para Windows, los que tenemos sistemas operativos Windows de 64 bits. Si tienen Linux, bueno, ahí estaría una RPE, RM. Pero si tenemos Windows, lo que llamamos Windows 64 bits, sería este, Windows 64 bits. Caso que tengan cuenta o no, van a ir al mismo sitio. Que tengan la cuenta o no, estén ya linkeados o no, acá les va a aparecer Get Eclipse y descargar paquetes. Entonces, él me está arrojando un servidor. ¿Me arroja el servidor de dónde? Al servidor de Brasil. Brasil es un país que come mucho Java, consume mucho Java en todas las tecnologías. Bien, bueno, entonces descargamos, le damos Download, le damos Download y al darle Download Package, ¿sí? Entonces buscamos el instalador de acuerdo al sistema operativo que ustedes manejan. Para mi caso, la mayoría es de 64 bits. Cuando le doy 64 bits, nos lanza al servidor más masivo que hay de producción de fábrica e industria en Latinoamérica, que es el de Brasil. No hay problema, esto lo pueden descargar en portugués, español, inglés, no hay problema. Y le damos Download. De esta manera, acá ya me empieza a descargar, ¿vale? Acá ya me empieza a descargar, digamos que lo estoy descargando en escritorio. Para mi caso, lo estoy descargando en escritorio. Bien, ahí ya tengo el instalador de clic, ¿vale? Dan clic derecho, lo sombrean para todos los demás compañeros que ya hayan descargado el instalador de 64 bits. Entonces, lo buscan, lo señalan, lo sombrean, lo sombrean, lo sombrean, clic derecho y ejecutar como administrador. Sale una pantalla que ustedes no están viendo, dice, ¿quiere permitir que esta aplicación realice cambios en su dispositivo? Allá arriba dice, control de usuarios de cuenta. Les debe decir, Eclipse Foundation y NC es un editor comprobado. Eclipse Organización Foundation, origen del archivo, unidad de disco donde tienen su ruta. ¿Quiere permitir cambios? Sí, le dan sí. Entonces, sale el instalador. Sale en la pantalla de abajo. Nos aparece el instalador de Eclipse ya en sí. Si ustedes fueran desarrolladores puros para Java, utilizarían solo este. Eclipse ID for Java Developers. Eso les va a instalar desarrollos de Java. Java ID, GIF Client, XML Editor, Maven y la integración de Grador para desarrollos sobre Android. Si quieren un producto más robusto, entonces, todos son los mismos entornos de desarrollo de Eclipse, sino que unos tienen más plugins más que otros. Eclipse es más pesado que NetBeans porque ustedes se va haciendo pesado de acuerdo a los plugins que ustedes les ingresen. Entonces, el que yo quiero y sugiero es que me utilicen este. Java Enterprise. Java Enterprise Edition, ID. Sí, este. Java EE. Java Enterprise Edition, ID. Eclipse ID for Enterprise Java Developers. Entonces, dice algo así. Dice más o menos. Esperen. Cuando uno hace el loop de Windows, todo esto es barata. Tools for developers working with Java and web applications, including a Java ID. Tools for web service. Java server page. JPE, sí. Y data tools. Java server page. JPE, que es la tecnología vieja que a la que quisiera llegar con ustedes. Esta es la tecnología vieja, Java server page. La tecnología nueva es Java server page. Ah, pues, por eso dice ahí. Java server page and page. Java server page and page. Mylin, bases de datos. Mylin, bases de datos. Mylin, grado, git. Todos los repositorios git. Amor. Ni más. Este es el que me gusta. Bien. Ahora, Eclipse también me puede manejar. Si ustedes están en una materia que es C++, C o C chart. C++, C en numeral o C, pueden trabajar tan solo el entorno Eclipse que tenga nada más que C. También lo pueden trabajar. Este caso es el nuestro. ¿Sí? Aquí en este también pueden manejar C, C++, C plus y C con este que estamos instalando. Si el caso fuera Eclipse para web y Javascript, 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 no, Eclipse para web y Javascript, ¿esto qué quiere decir? Javascript que es distinto a Java. No confundan Javascript con Java. Javascript, HTML, CSS, XML, YAN, Markdown, lenguajes como Kubernetes, Angular, React, Framework, ¿sí? La mayoría de elementos que son para la web, pero no trabajan tecnología Java. Entonces pueden descargar este si quisieran sin tecnología Java. Este también tiene ese. Si quisieran manejar tecnología de web solo con recursos PHP, Javascript, Javascript, no Java. ¿Sí? Los clientes Git, pases de datos, HTML, CSS, Bootstrap, XML pueden utilizar ese, PHP, Eclipse PHP. Pero el que estamos instalando lo tiene también. ¿Vale? Aunque en cualquier de esos ustedes lo pueden hacer crecer. Si descargan uno pueden hacerlo crecer. Sino que la idea es que ya tengamos todo lo que necesitamos. Entonces acá hay uno que es Eclipse Modeling Tools para hacer paquetes de modelado. Pueden hacer este. Eclipse también maneja uno que es, ¿cuál estamos hablando del modeling? Un Eclipse ID, RCP para, o RAP para programadores. ¿Sí? Hay otro que es muy bueno, que es el tester. Tester ya es cuando ustedes les mandan a hacer testeo de productos que hacen desarrolladores. En el ciclo de vida del software hay un momento que es de testeo. Entonces es hacer desarrollo, programación, algoritmos para testear un programa que hayan inventado. Vamos a desarrollar un algoritmo, un programa. Vamos a desarrollar un código, un análisis para testear un programa. Este es Eclipse ID para testeo. El que tenemos no lo tiene, pero puede estar creciendo con un plugin para que se integre ese testeo. Eclipse es Scientific Computing. No lo tiene tampoco, pero lo pueden instalar. Cuando lo instalemos se podría instalar este Scientific Computing. Para los programadores Scouts, como inicializando un Eclipse muy liviano. Eclipse rápido, ROOTS, ROOTS. Entonces el que yo quiero que hagamos, instalemos, es este. Que quede claro todos. Vamos a instalar este. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a cliquear dos veces. Como tengan configurado su computador, su botón del mouse, su click del mouse o su click del touchpad. Yo lo tengo con doble clic. Entonces normalmente la ruta donde debería quedar en Program Files, el JDK, ¿cierto? El que ya instalamos, creo que la última sesión ya lo instalamos. O sea que este que haría, debe quedar ruteado no al JDK 14, sino al Kink. Y donde me va a colocar el folder de Java Enterprise. Se los colocaría normalmente ahí les da una ruta por estándar. ¿Sí? Yo la cambié. Entonces, ¿yo dónde voy a tener acá este cuento? Entonces toman los que les aparecen ahí por defecto. A mí no me... Yo ya los estoy cambiando. Entonces los que les aparecen por defecto los toman. No los cambian ustedes. No los cambian. Y le damos instalar. La ruta que él da. La ruta por defecto. Program Files, Java, JDK 15. ¿Dónde va a quedar el folder de instalación? Va a quedar en usuario, usuario, Windows, Eclipse, J.E. Esta es la bienvenida, la ventana de bienvenida. Esto muchas veces aún no se le olvida. Pero es una ventana importante. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, ahí dicen tutoriales. Ustedes pueden ir a unos tutoriales muy robustos desde YouTube. Tutoriales en video. Y que son de tecnologías avanzadas. De última tecnología. Java Server Face. Pueden ir con JavaFX. Donde dice tutoriales. Pueden ir también a ejemplos ya desarrollados. Ustedes los descargan a su... Lo descargan a su entorno de desarrollo. Y ya vienen con un proyectico listo. Lo empiezan a adaptar. Pueden irse al noticiero. ¿Qué hay en las noticias? What's News. ¿Qué hay en las noticias? Pueden ver en Overview. ¿Cierto? Archivos ya existentes. Open and existing file. Launch de Eclipse Marketplace. Ahorita vamos a mirar eso. La tienda de Eclipse. Importar proyectos que tengan en otros Eclipse. O sea, a mí me tocaría, no sé, creo que importar los proyectos que tenía en otro Eclipse al nuevo Eclipse que instale el viernes. Check out proyectos de Git, buscar proyectos que tengan en repositorios como GitHub. Y lo último que voy a hacer en este Eclipse del compañero de 64 bits para irme al de 32, pasarle en Windows, si no, más o menos, perdón, dale Windows. Arriba, dice File, Edit, Navigate, Search, Project, Run, Windows, en Windows. Le van a dar todos Windows, Preference, los que ya tengan listo. Entonces se van a ir, miren arriba que dice File, Edit, Navigate, Search, Run, Windows, Need Help, ¿sí? Abre en Windows y se van a Preferences, donde dice la pestañita de General, Expandere, el Tiangro de General. Le dan Appearance y en Tema le van a dar el que, bueno, es que es el que me gusta a mí, aunque esto es el que lo que les gusta a ustedes. Dar, leen, aceptar todas las cookies de ellos. Sí, aceptar todas las cookies de ellos. Listo, todavía estás en la página, porque ese también tiene navegador, el navegador de Eclipse, o puedes poner el navegador de Chrome dentro de Eclipse, o puedes meter de Firefox dentro de Eclipse, o puedes meter de Firefox dentro de Eclipse, o puedes meter ópera dentro de Eclipse, hasta Safari.